Y eso me hace pensar, o somos inmunes a todo esto, o hemos tenido muchísima potra. Por lo menos hemos salido de la ciudad y nos hemos metido en una ciudad distinta. Todos bienvenidos a terapia de choque, pero con el filtro serene la suya. Filtro de correction, en la cual veremos todo un poquito más azulado. Un filtro que le cambie un poco el ambiente, así que vamos a ver que va a estar. ¡Fijaos! ¡Aprisa! ¡Hay granadas! ¡Hay granadas! ¡Armas aquí! ¡Hay un boomer! ¡Ya va! ¡Paah! ¡Recarga! Aquí hay un arma No disparéis al coche ¡Píldoras! ¡Corred! Me quedo esta escopeta ¡Bien! Ven con papá, escopeta ¡Afirmativo! ¡Alerta! ¡Muertos! ¡Hunter! ¡Jarlene! ¡Muertos! 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 ¡Uno cargando! ¡Fuente, respetalo! ¿Qué es eso? ¡Atención! ¡A recargar! ¡Rápido! ¡Cinco minutos! ¡Molotov! 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 ¿Dónde está? Incordiar a esa witch solo la cabreará más. ¡Espera! Tengo algo para ti. ¡Cerrad la puerta! Recuerden, Serenel Lazuli se llama... Serenel Lazuli Crash Course Color Correction. El otro mapa que tengo se llama Winter Woods. The Blood Harvest Color Correction. Me gustan estos filtros, estos mapas que tienen temática fría. ¡Brilla! Sí. Soledad. La gente se dirigía a Riverside. Será mejor que la sigamos. Puede ser una salida. ¿Cuánto demoramos hasta el final? Las armas están naciendo un plan. ¡Pero de mí! ¡Pero se despega bien! ¡Pero de mi la izquierda! ¡Uh, no! ¡Qué fue! ¡Pero de mí! ¡Pero de mí! ¡No! ¡No quise! ¡No! ¡No quise! ¡No quise! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Recarga! ¡Nooo! ¡No lees aquí! ¡Hunter! ¡Vamos jugando! ¡Ahhh! ¡Qué es esto! ¡Ahhh! 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 Preferiría una granada, pero me vale. ¡Por eso con Tyler! ¡Hi! ¡Sh! ¡Es una Witch! ¡Las linternas! ¡Las linternas! ¡Joder, mira al marido! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Papara similar! Cargando ¿Cómo te sientes? Mi puta Estás bien Gracias Me duele mucho, amigo Cúbreme, me curaré Con ese Eso nunca me lo esperaba de un bot La I ahora Granada Por ese camión Daos prisa Obertura Joder, estoy demasiado viejo A recargar Armas aquí Vamos a aguantar acá para ver el cielo Un punto sereno en el azul Recarga Recarga Des habits Tengo algo de orro Relo ¡Aquí! 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 ¡Atención! Tendremos abajo. ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Atención! ¡Aprisa! ¡Atentos! ¡No creen la zona! ¡Suscríbete al canal! ¡Google por antiskan! ¡No! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡No! ¡Habres! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí hay un arma! ¡Troque! ¡Nada! ¡Fuerzo a tierra! ¡Se abre! ¡Ayuda! ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Gracias! ¡Ya estallábamos! ¡Vamos! 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 Bueno esto fue Crash Course con el filtro serene del Azuli color correction ahí dejo el QR de los ñapia plin para los bondadosos ¡Nos vemos el próximo turno de mi de gato! ¡Bye! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos!